Hola amigos de Casa de Llan, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar en Cantantes, junto a Arsagalguia, la directora de Casa de Llan, y a los amigos escritores para la Feria Virtual del Libro en Panamá, a una representante de este país, en Cantantes, y ella es Hilda Cárdenas, o Gilda Cárdenas, que fue cantante, salomadora, de música típica panameña. Y a los 12 años comenzó su carrera en el jardín La Llave de Chilibé, y con el tema en homenaje a Eneida Cedeño. Este JB dice así, Junto a plumas negras ella cantó, Como salomadora debutó, Madre, mujer y gran emprendedora, Brilló en las luces, dama luchadora, Tuvo fama en Panamá, Soñadora, Supo llevar ritmo, Gran bailadora, Ella, Emperatriz de la canción, Mujer exitosa de gran actuación, Su gran talento Nadie refutó, Su belleza sin par siempre afloró, Recordada es con sin igual emoción. Muchísimas gracias, Mi nombre es Ester Matelicani, De la provincia de Santa Fe, De la ciudad de Capitán Mermúdez, República Argentina. Gracias a todos, Y espero verlos pronto, En otro pasaje, De lo que hacemos, En Casa Ella, Junto a todos los escritores, Y a nuestra directora, Alas Agarri. Gracias, Alas, Gracias, César, Y un abrazo para todos. Hasta pronto.